Quiero decirlo de manera textual, graves y muy numerosas violaciones a los derechos humanos durante la crisis. Cuestionaron la excesiva demora por parte de carabineros para tomar medidas y así poder evitar vulneraciones. ¿Cómo lo recibe Joaquín? Mira, la verdad con preocupación, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos viene a refrendar con sus cifras, con sus conclusiones. Entonces, viene a refrendar lo que nos dicen informes de organismos internacionales que ya estaban vociferando la permanente violación a los derechos humanos durante la crisis. Su director, Sergio Mico, lo dijo muy claramente hoy día en la mañana, desde el periodo de la dictadura que no se sufrían violaciones a los derechos humanos de esta naturaleza. Antes de este, robustos. Ese fue el concepto incluso que se utilizó. Pero además, no solo las cifras del INDH. Tenemos que recordar el informe de Human Rights Watch, el informe de la ONU, el informe de Amnistía Internacional. Según este reporte del INDH, 943 acciones judiciales se han presentado, de las cuales 134 han sido por violencia sexual. Entonces, la verdad es que estamos frente a un escenario preocupante, en donde no solo las autoridades deben adoptar un discurso íntegro respecto al respeto irrestricto a los derechos humanos, sino que además esto contempla reformas a las policías, contempla una política de justicia reparatoria a las víctimas y también contempla un ejercicio de memoria respecto a que si nosotros estamos jugando en democracia, el principio sine qua non de la democracia es el respeto al Estado de Derecho y también el respeto a los derechos humanos. Bueno, la respuesta del gobierno ya llegó por parte del gobierno, esta es noticia de último momento, por parte del ministro Larraín, quien dice, informe de Instituto Nacional de Derechos Humanos nos obliga a fortalecer nuestras instituciones. En el fondo hay una respuesta concreta por parte del Estado, algo que sabemos que es muy importante al momento de hacer este tipo de entregas, considerando que algunas no fueran tomadas muy en cuenta. Sí, recordemos que el primer informe de Amnistía Internacional fue vapuleado por parte del gobierno. Bueno, en consecuencia, que hoy día el ministro de Justicia salga diciendo que el informe del INDH los insta a fortalecer las instituciones es una buena señal, pero es una señal que se tiene que traducir en política pública, que se tiene que traducir en actos determinados por parte del gobierno, y que sean actos no timoratos, sino que claros, digamos, en encontrar soluciones en esta materia. Lo que ha pasado en Chile durante estos últimos dos meses es demasiado grave. Llama la atención lo que recoge Cooperativa, donde dice textualmente, lo que han contratado estos instrumentos lamentablemente son muchas violaciones en un periodo delimitado de tiempo que nos obliga a fortalecer nuestras instituciones. En el fondo, ¿se está haciendo un poco cargo? ¿Lo podríamos interpretar de esa manera? ¿Dejar de desconocer este informe? Mira, después de dos meses, en donde además el informe del INDH dice que los mayores hechos de violación a los derechos humanos se dan en el estado de emergencia, y que además Sergio Mico lo dijo muy claro en las conclusiones, las Fuerzas Armadas no se pueden hacer cargo del orden público, dado esta correlación entre el estado de emergencia y los datos que nos libera el informe, es una buena señal que el Ministerio de Justicia se haga cargo. Pero como te digo, no basta solo con la vocería, no basta solo con la declaración, si es que esto no contempla por parte de la autoridad competente e indicada para hacer los cambios, un esfuerzo de política mayor. Estamos conversando con Joaquín Orellana, investigador del Centro de Democracia y Comunidad. Se nos está terminando el tiempo en Punto Noticias, pero no quiero dejar que se vaya sin preguntarle por los dichos del senador Osandón, quien dijo ante la crisis de Chile, vamos, no se negocia con matonaje. Sí, esto es muy interesante lo que está pasando en la coalición, porque además yo tuve la oportunidad de decirlo en el programa anterior en el que estuve, es que tú tienes un escenario donde se está manifestando un nuevo clivaje en el sistema político. En consecuencia se están reconfigurando las coaliciones. Vamos a llegar a un minuto en donde los partidos políticos no solo van a ser coaliciones de gobierno, sino también pactos electorales según su conveniencia. Y lo que nos refleja la cuña del senador Osandón tiene que ver también con las dos almas de Chile, vamos. Un alma que busca defender a toda costa el antiguo régimen, si se quiere, respecto a mantener la constitución originada en dictadura, que vendría siendo la UDI y los sectores más duros de la derecha, Acción Republicana, José Antonio Kast y otros. Mientras que hay una derecha que se está dando cuenta de que la crisis es una oportunidad, una oportunidad para la modernización de un sector político, si se quiere, a la europea, en donde no hay problemas con un Estado más robusto. Nosotros, tú te podrás ver que la derecha tradicional europea es una derecha que no le complica al Estado de bienestar, que es un Estado más robusto, más preocupado de los derechos sociales. Bueno, esa derecha hoy día está tomando forma. En época de crisis. Tiene una fisionomía distinta, porque claro, en época de crisis tú develas, digamos, distintos intereses. Y esos polos dentro de la derecha parece que se están manifestando con claridad y se está tensando lo que hoy día conocemos como Chile Vamos.